Personal de la Procuraduría General de la República destruyó diversas cantidades de distintas drogas y máquinas tragamonedas aseguradas en operativos realizados en la capital michoacana durante los últimos días. En busca de combatir el narcotráfico y los delitos previsos en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, este viernes los elementos federales destruyeron e incineraron una tonelada, 268 kilos, 715 gramos, 998 miligramos de diversas drogas y 43 máquinas tragamonedas, aseguradas en acciones realizadas en Morelia por el Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Policía Federal Ministerial, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Policía Municipal. La droga incinerada corresponde a una tonelada, 264 kilos, 130 gramos, 760 miligramos de marihuana, 2 kilos, 395 gramos, 890 miligramos de metanfetamina, 27 gramos, 148 miligramos de cocaína, 13 gramos, 800 miligramos de hachís, 16 plantas de marihuana, 6 unidades de psicotrópicos y 2 kilos, 148 gramos, 400 miligramos de semilla de marihuana. En el marco de la destrucción e incineración que se realizó bajo la supervisión de un representante del órgano interno del control de la PGR, se destacó la importancia de la denuncia ciudadana para lograr este aseguramiento. Para Coasar TV, Sandra Saenz.